Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseveria, ando con... Melanie Baby Vamos a resonar John Lucas y Peso Pluma, la bebé remix Se cansa de su ex, no quiere flores, quiere maleanteo Ella quiere una laracoca, la ponga a perrear Con la noche a sudar, en la discoteca Y yo soy una laraco Que andamos peligrosas, rompiendo corazón, no hay a quien me provoca Cero sentimientos, una mente maliciosa Hoy salimos por la calle, ven y vamos a... Uff, esta canción... Esta canción tiene un ritmo que es demasiado pegajoso Demasiado La primera vez que lo veo a él Sí, yo también Ya cambiaron a la bebé, ¿verdad? Recuerda que lo hicimos ayer, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Escúchame, es pegajosísimo esto Sí, es súper pegajoso Bebimos par de botellas y aún así, recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene el mal y no se comporta Escucha, pero como lo vuelvo a decir, como dije, la primera vez que regresamos a Violir y que hicimos la primera reacción del remix Claro Siento que Peso Pluma es como que mantuvo la esencia bacana Sí, sí, le sigue metiendo en ese mismo flow O sea, no se llevó en su flow el araco que es súper diferente Sino que como que se metió en este mod Y mantuvo este flow de esta canción que igual se prestó Sí, sí, sí Claro, lo que pasa es que de hecho que hay gente en el envío que se cambió la letra Obviamente es un remix, puedes tú variar algunas cosas Así como no puedes variar y solamente que el participante invitado haga lo que quiera Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Me vimos un par de botellas Si no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Muy bien, muy bien Siempre no hay dolor a Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cago bonito Es bien chiquitito otra vez ¿Cómo? Mira Uff Aunque no es chiquito No es chiquito Te ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Escucha, pero esa canción se hizo bien viral Y siento que uno de los artistas más fuertes ahorita Espeso plume y pum De arranque le sacaron Un día que fuga Si te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pocky de Taiwán Escuchame, pero necesitaba video la verdad Sí Necesaba video Ya que en el primer video que hizo él solo Tampoco salía él Creo que necesitaba un video Y que fue una muy buena oportunidad Claro Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mamá No es afánate No es caro y buen papate Mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé No me sigue Las estrellas en el techo Y hasta el mar se fue Uy Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailarte cerca Hoy es religioso Le pedí Y el yao es el remix Buena Me gustó, estuvo chévere Buena, chévere Si, esta canción es dura Si, y le hacía falta un videíto de esto La verdad que si Y bueno, con peso pluma Joan Lucas Primera canción que escucho Joan Lucas Y es la que más duro ha pegado creo Con peso pluma que está rompiendo La bebé remix Duro el video Estuvo achorado Está matando No Todo